En los últimos operativos policiales en Ciguetepeque se ha logrado la recuperación de una persona que le habían robado su mercadería en La Guava. Finalmente fue encontrada toda su mercadería en el sector de Taulabé. La Policía Nacional logró dar con los delincuentes, dice la inspectora Victoria Martínez, portavoz policial. También se logró la recuperación de una persona, el cual le robaron la mercancía que traía él en un vehículo tipo cabezal a lo que fue a la altura de La Guava. Y fue dejado también a la altura de Taulabé donde esta persona fue recuperada. También por parte de Vialidad y Transporte se logró también el decomiso de dos vehículos, 10 motocicletas y también 20 licencias de conducir. Esto en aplicación de diferentes artículos de la ley de tránsito, ya que sabemos que el fin de semana creo que hasta muy poquitas se decomisaron. Porque sabemos que las personas el fin de semana ingieren bebidas alcohólicas, se conducen en estado de ebriedad. También se han dado varios accidentes de tránsito. Entonces se está aplicando lo que es la ley de tránsito y pues continuamos desarrollando operativos, tanto en la CEA 5 como también en diferentes sectores del municipio de Ciguetepeque. Los operativos policiales lograron dar con la captura de delincuentes que habían robado la mercadería a una persona en el sector de La Guava en Yohoa. Además, dice la inspectora Victoria Martínez, portavoz policial, se decomisó dos autos, 10 motocicletas y 20 licencias de conducir por conducir en estado de ebriedad. ¡Gracias!